El Pato Lucas en No Molestar Érase una vez cuando había escasez de trabajo Una vez en que los empresarios contrataban a cualquiera O a lo que fuera ¡Sí, señor! Lleve a este caballero a la suite 666 ¡En seguida, señor! ¡Señor! Poctum, me guitorias labores, has ascendido administrador, serás jefe ¡Qué ruidoso es el enano, ¿verdad?